Música Allá se unieron todos para tratar de sacarnos de competencia, así de claro, el MAS y el MNR se unieron para sacarnos de competencia. Si hay cosas que están fallando en nuestras sociedades, porque nadie quiere hacerse responsable de lo que hace, para bien o para mal. Y Ernesto Suárez y su partido han cometido un error que está tipificado en la ley electoral desde hace muchos años y tienen que asumir sus responsabilidades. Lo importante siempre es recomendar que todas las medidas sean pacíficas, porque ya conocemos que este gobierno trata de aprovechar cualquier problema para después tratar de acusar de la violencia. Lo único que se está haciendo es victimizarse, porque estamos ya en la última curva de las elecciones. Ese artículo 136 es inconstitucional, por eso es que ya lo hemos demandado de inconstitucional. Vamos a seguir por todas las calles, por todas las provincias, compartiendo nuestra propuesta. Vemos que la población se da cuenta, que miramos el departamento de hoy hacia adelante. Nuestros hermanos han dicho ya estamos hasta aquí, ya han rebasado la corrupción del actual gobierno además.